¿Qué tal? Ya estás viendo últimamente como muchos youtubers, como muchos desarrolladores, programadores, traders o muchas de estas profesiones que más digamos de carácter tecnológico que se puede trabajar desde casa, muchas personas con este perfil cada vez más se están yendo a vivir Andorra. Teóricamente, como sabes, por un motivo más que conocido que es su fiscalidad, digamos, favorable, ¿no? Respecto a la media europea y respecto sobre todo a España. En este vídeo vamos a ver de qué consta la fiscalidad en Andorra, vamos a ver punto por punto cuáles son las ventajas fiscales que ofrece vivir en Andorra respecto a vivir en España y vamos a hacer una comparación a medida que lo vamos viendo, ¿vale? Y luego veremos un poco por encima algunos requisitos que hay que cumplir para poder irse a vivir Andorra, si es realmente tan fácil o no es tan fácil y también vamos a ver finalmente si puede ser o no considerada un paraíso fiscal, ¿vale? Así que vamos a ver todo esto de la forma más rápida posible y de la forma más sencilla posible, como siempre, así que no me enrollo más y vamos a ello. Vale, empezando por el IVA tienes que saber que Andorra tiene el IVA más bajo de toda Europa, con un 4,5%, mientras en España el IVA medio, como ya sabes, la mayoría de productos y servicios es de alrededor del 21%, lo cual hace que el IVA de Andorra sea siete veces inferior al de España. Por otro lado, el impuesto de sociedades, el impuesto este que pagan las empresas por generar beneficios en Andorra es un máximo del 10%, mientras que en España el impuesto sobre sociedades, el impuesto que pagan las empresas por tener beneficios, es de alrededor del 25%. Es decir, una empresa en España paga a Hacienda uno de cada cuatro euros de beneficios que genera, mientras en Andorra paga uno de cada diez. A pesar de lo bajo que es este impuesto de sociedades, debes saber que no es el más bajo de Europa, el más bajo de Europa lo tenemos precisamente aquí en España, en lo que llamamos esta zona de especial tributación, que es la zona especial canaria, donde tenemos un vídeo que te dejaré por allí arriba y puedes ver todas las ventajas fiscales que ofrece y quién se puede adherir, qué tipo de empresas, qué requisitos tienen que cumplir estas empresas para poder adherirse a estas ventajas fiscales, que entre otras está el impuesto más bajo de Europa, como te digo, que lo tenemos en Canarias y no en Andorra. En cuanto al IRPF, el impuesto que pagas por las rentas que obtienes de tu trabajo en Andorra es un máximo del 10%, mientras que en España puede ir del 19% al 47% dependiendo de tu nivel de ingresos. Y esta es la principal razón por la que estos tipos de trabajos que estábamos diciendo antes, como youtubers, programadores y tal, se van a Andorra porque al final si puedes ejercer tu trabajo desde casa, lo puedes ejercer en un entorno privilegiado, donde por las rentas que obtengas de tu trabajo, en vez de pagar Hacienda uno de cada dos euros que ingreses, pagarías uno de cada diez. Por lo tanto, ese es el principal atractivo fiscal que hay en Andorra para este tipo de personas o tipo de trabajos. Dentro aquí del IRPF también tenemos las ganancias patrimoniales, ¿no? El dinero que ganas invirtiendo principalmente, poniendo el ejemplo más sencillo, en bolsa, pues al final tú por esos beneficios que generas por haber invertido en bolsa o en productos financieros, tienes que pagar un impuesto a Hacienda, que en España va entre el 19% y el 23%. Mientras que en Andorra, si esta ganancia la has generado mediante acciones y fondos de inversión, en la mayoría de casos vas a tener una extensión completa, no vas a tener que pagar ningún impuesto por las ganancias que obtengas en bolsa. Luego, si lo haces y esas ganancias vienen por invertir en productos financieros determinados, como son los CFDs, como son los derivados financieros, como son los bonos u otro tipo de activos financieros, pagarás como máximo un 10%. Y como decía, recuerda que en España se paga mínimo, pagarías el doble, alrededor de un 19%, hasta un 23%, dependiendo de la ganancia, en términos monetarios, en euros, que hayas tenido. Por lo tanto, esto también es muy interesante para perfiles, para traders, como decíamos, que viven, digamos, de toda la rentabilidad que obtienen de estar especulando en bolsa. Al final, en España, si tienes que pagar Hacienda 1 de cada 4 euros que generas de beneficio invirtiendo en bolsa, pues es mucho más atractivo estar en un país donde realmente no tienes que pagar nada o tienes que pagar como máximo 1 de cada 10 euros que generas de rentabilidad. Al final, también, pues ya fuera de lo fiscal, pues ya sabes que Andorra goza de un entorno privilegiado con un clima que puede ser interesante para muchos perfiles de personas y que, por otro lado, el suministro de agua es gratuito y la factura de la luz es de las más bajas de toda Europa. Pero esto realmente no es tan fácil. Ya veremos en otro vídeo que, como mínimo, más o menos, para plantearte tú, si te estás planteando tú, querer irte a vivir a Andorra, ya sea por el tema fiscal, ya sea porque te gusta el país y prefieres ir de allí por cualquier motivo, no es tan fácil. Tienes que cumplir una serie de requisitos, una serie de papeleo que puede tardar unos meses y, al final, tienes que, en total lo veremos en otro vídeo, pero más o menos tienes que bloquear unos 25 o 30.000 euros para poder empezar a vivir allí, más luego que tu empresa, que tu actividad, tu negocio, genere unas ganancias que te permitan mantener el nivel de vida allí, mantener una estructura corporativa, una empresa allí en Andorra y, obviamente, ya ten en cuenta que el nivel de vida es un poquito más caro en algunos casos, sobre todo en la hora de adquirir una vivienda, a la hora de adquirir un alquiler, etcétera. Pero eso, como te digo, lo veremos en otro vídeo. Para acabar, vamos a ver, vamos a hacernos la pregunta de si realmente Andorra puede ser considerada o no un paraíso fiscal. En aquel vídeo que te he comentado antes, cuando hablábamos de Canarias, veíamos que uno de los requisitos principales para denominar o para calificar un territorio, una economía concreta de paraíso fiscal, era, por un lado, principalmente, pues por un lado es, obviamente, pues tener unas ventajas fiscales respecto a la media o respecto a otros territorios y, en segundo lugar, tener ese secreto bancario, ¿vale?, del que hemos hablado alguna vez. Entonces, al final, en Canarias en su momento dijimos que no podía ser considerado un paraíso fiscal porque realmente no existe este secreto bancario. Pues en Andorra pasa lo mismo. Durante años sí que ha sido el refugio, digamos, de muchas fortunas, de muchas grandes fortunas por este secreto bancario, pero es que desde el año 2017 Andorra sigue manteniendo estas ventajas fiscales, pero no, por otro lado, no sigue manteniendo ese secreto bancario, digamos, ¿vale?, desde el año 2017. Por lo tanto, a día de hoy podemos afirmar que realmente Andorra no puede ser considerada, en principio, un paraíso fiscal porque ya sabes que al final que un territorio se considere o no paraíso fiscal lo determina cada uno de los gobiernos de cada país. Así que lo dejamos de aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te gusta, como siempre, danos un like, que nos ayudan mucho a seguir creando este tipo de contenido. Te dejaré por aquí abajo el enlace también del nuevo TikTok que tenemos, que está teniendo muy buena acogida y estamos muy agradecidos por todo lo que nos estáis ayudando y siguiendo allí, ¿vale? Así que te lo dejaré en la descripción. Como digo, siempre suscríbete también si te gusta todo este tipo de contenido. Si no te gusta todo este tipo de contenido y no nos quieres apoyar ni nada, pues ni te suscribas ni hagas nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!